lo lograremos vamos a ver hola retoñetes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para el canal y antes de empezar recuerda suscríbete comenta y comparte qué pasa si te digo years of war exacta cómo te quedas este juego que muchos y más de la plataforma de es vos lo han jugado este exquisito juego en historia en jugabilidad en contexto podemos estar diciendo que es uno de nuestros juegos favoritos pero de todas formas hoy le damos paso a esta gran industria de que es la es vos que por cierto a mucho honor podemos estar diciendo que ya software está en marcha como te quedas y te digo que tienes of war el nuevo years of war está en marcha sin palabras este nuevo día software del cohesion busca desarrolladores para llegar la saga a un nuevo nivel los responsables de la serie trabajan en la nueva entrega de la serie tras ganarse el favor del público en years of war sabemos que ya son war 5 ha revolucionado muchísimas ideas yo personalmente me lo he jugado y nunca me pierdo esa saga aunque de una de mis sagas favoritas además de halo que bueno le ha dejado un poco a un lado porque personalmente me ha parecido como muy repetitiva pero entre gustos no hay disgustos a lo que viene ya software es hablarnos de su historia me fascina como trasciende la historia y la forma de la jugabilidad como las armas la cantidad de armas que tiene y de que te puedas estar escogiendo personajes pues es muy particular tras el buen sabor de boca que nos ha dejado el years of war 5 hay ganas entre los aficionados por saber más sobre el próximo videojuego de la saga de years of war desarrollado por the collection tienen alguna idea siquiera de pensar que este juego ya está en desarrollo pues si ya está en desarrollo y que vayamos a presentar alguna disponibilidad sobre el juego pues esta primavera nos viene mira con muchas cosas son varias vacantes de empleo que han expuesto el equipo de microsoft y que abarca diferentes áreas de trabajo en la producción de un videojuego de este modo the collection busca actualmente a un responsable de comunidad ingenieros a diferentes facetas de juego como animación intensidad de usuario o inteligencia artificial así como artistas y animadores y una docena de ofertas de trabajo que están como locos para poder poner esto en marcha estas como es habitual incluyen un amplio análico de requerimientos y responsabilidades y no iba a ser de menos siendo la franquicia de years of war que que nos están hablando que que nos están colocando que cómo es que vamos a hacer las cosas que como 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 y si va a estar jugando para las plataformas sin límite pues eso lo que nos están diciendo pero si yo me pongo a pensar que ya software va a tener plataforma sin límite significa que va a salir para las otras consolas lo dudo mucho no creo que es vos quieras siquiera pensado que va a soltar una joya para que otras plataformas como la playstation o la pc o las demás lo vayan a estar utilizando sería como cucu cucu lo que sí vamos a ver es que ya software 5 de los que han jugado es vos van va a tener unas expansiones impresionantes con respecto a es vos series xs unas mejoras de gráfico brutales y que además de eso su rendimiento de jugabilidad va a mejorar impresionantemente que vamos a estar esperando con las mayor de las ansias ya software claro que sí y este nuevo capítulo de la saga nos va a presentar muchísimas pero muchísimos aperitivos que nos va a llamar la atención y qué pasa si te digo que en esta primavera vamos a tener noticias mucho más profunda de este día software como podemos estar pensando que un juego de semejante calibre y no vaya a exponerse con semejantes situaciones con las nuevas consolas de la nueva generación que este juego lo vamos a tener muy disponiblemente como un gameplay o una demo como tal pues sí que vamos a tener noticias al respecto sobre este juego y cómo es su jugabilidad también que además nos ofrecen cambios con respecto a la jugabilidad y que las armas van a ser particularmente diferentes sí pero una de las cosas importantes y que está muy bien asegurada es que este nuevo gear software va a salir única y exclusivamente para la edo series xs nos pone a pensar muchísimas cosas que íbamos a estar pensando de que este guiar software no lo vamos a poder estar jugando en esta es vos one nos pone a dudar aún más y es que en muchas planicias de lo que estamos acostumbrados muchas personas estarían fuera de este nuevo capítulo de jazz software y además la misma desarrolladora de cualiton está diciendo que sólo van a trabajar única y exclusivamente para las dos series xs eso quiere decir y muchos de nosotros vamos a estar por fuera si te gusta muchísimo esta saga ve juntando tu cachín cachín porque no te puedes quedar por fuera sería pensar que tendríamos que estar jugando nuevamente jazz software 5 o de pronto para esta misma primavera nos estarían contando que sí efectivamente ya va a salir para la es vos one también y sería una gran noticia para todos probablemente eso pase y que de acuerdo a la historia como tal va a ser totalmente diferente porque nos van a estar moviendo y mostrándonos en un mundo distinto sabemos que ya software 5 fue exclusivamente en la parte del hielo y unos monstruos por aquí y unos monstruos por allá pero esta parte la vamos a tener como un aspecto selvático como va a ser sólo tenemos bosquejos al respecto que tenemos mucha curiosidad sí y que además colección nos está diciendo que va a superar los límites de lo que estamos acostumbrados quedó mira quedó quedó plasmada quedó plasmada sin ya sabes si te ha gustado este vídeo suscríbete comenta y comparte nos vemos en un próximo capítulo aquí para el canal chao chao mis rotoñetes chao chao chau 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 No, no.